Aquí va el código. Les tengo las imágenes del Papa Francisco Pecador. El pontífice acababa de dar una homilía sobre la importancia de la confesión e inesperadamente decidió dar ejemplo. El maestro de ceremonias litúrgicas lo llevaba al lugar donde debía disponerse a escuchar las confesiones de los fieles. Pero el Papa le dijo espera y se dirigió a otro confesionario. Su confesión duró cuatro minutos. Un Papa terrenal que se confiesa como cualquier católico. ¿Cuáles serán sus pecados? Los peligros de la inmediatez del Twitter. Hoy les tengo dos casos. El programa New Day de la cadena CNN mató al rey Pelé y no le pegó ni a la edad. Miren lo que trinó. Jugador de fútbol brasileño Pelé muere a los 74 años. El rey está vivito y en plena euforia por el mundial y tiene 73 años. Pero también metieron la pata por Twitter los servicios de emergencia de las Islas Canarias cuando le anunciaron al mundo que un avión había caído cerca a sus costas. Esta imagen que le dio la vuelta al mundo originó la confusión y resultó ser una ilusión óptica. Esto que ven en realidad es un remolcador tirando de una embarcación. Medellín es la ciudad más sostenible del planeta. A su calificación como la más innovadora le sumaron ahora este nuevo título. El reconocimiento fue hecho por la WWF en Vancouver, Canadá. Es un premio a la ciudadanía por su conciencia en materia de sostenibilidad. Y el recomendado de código esta belleza de libro, Conferencia de los Pájaros. Este es un poema persa del siglo XII escrito por Farid Uddinatar. El poema relata el viaje de los pájaros de todo el mundo en busca de su rey. La adaptación del texto es del escritor Santiago Gamboa. Es un libro lúdico para niños de todas las edades y está nominado al International Latino Books Awards. Hasta aquí el código caracol.